Muy buenas noches, señor fiscal. Sin duda, una de las responsabilidades más grandes en Quintana Roo y no es tarea sencilla. Inició usted su comparecencia haciendo referencia a la escasez de recursos, falta de tecnología, falta de capacitación, presupuesto sin duda, y hacía referencia al plan estratégico de acción precisamente para atender infraestructura de atención a víctimas, comparativo de los índices de referencia que incluso han sido reconocidos a nivel nacional, el fortalecimiento de la especialización del capital humano. Sin embargo, la estadística contrasta con la percepción de la impartición de justicia en Quintana Roo. Mi pregunta en concreto sería, ¿qué tendría usted que decirle a todas aquellas personas que cuestionan su desempeño al frente de la Fiscalía General del Estado, ¿qué acciones concretamente está realizando la Fiscalía para acabar con la corrupción que existe al interior de las distintas áreas de la Fiscalía? Y por último, ¿cómo se está combatiendo verdaderamente la delincuencia en Quintana Roo? Con su permiso, diputada. Bueno, la estadística refleja el sistema nacional de… nosotros damos la información al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es donde nos valida la información y además nos clasifican a nivel nacional. Lo dijo el Secretario de Gobernación, Quintana Roo va a la baja en sus índices aquí en este mismo foro, así lo especificamos nosotros, así lo tenemos claro, los homicidios han ido a la baja, que es el delito de mayor impacto. Por supuesto que tenemos a veces incidencias que elevan la estadística, sin embargo, estadísticamente estamos a la baja y eso se reproduce en las estadísticas que son información pública abierta en el asunto de la numeralia. Me preguntaba también acerca de qué ha hecho la Fiscalía en materia de corrupción. Bueno, pues a mi llegada dentro de la ley orgánica se propuso una Vicefiscalía de Inspección Interna, precisamente para vigilar a los elementos, a los servidores, a las personas servidoras públicas de la Fiscalía y además habilitamos un teléfono de quejas y denuncias al interior para que sean recibidos por ministerios públicos visitadores y supervisores que de inmediato inician un procedimiento de queja o de acuerdo a la gravedad de la queja o la denuncia, una carpeta de investigación contra el servidor público que incurra en faltas graves. Eso es lo que ha hecho la Fiscalía. Hoy día hemos firmado convenios de anticorrupción. El viernes vamos a firmar un convenio de anticorrupción que está patrocinado por la Embajada de Estados Unidos de América. Es un programa que traemos y donde se va a formar un chat box, donde van a recibir todos ellos las quejas, las denuncias de toda la ciudadanía, las van a canalizar y ese va a ser un indicador para nosotros respecto a los temas de corrupción. Es decir, ahí se va a poder denunciar cualquier conducta de cualquier servidor público que incurra en una irregularidad y va a ser de manera transparente y va a ser abierto a la ciudadanía. No sé si está teniendo. Gracias. Gracias. Gracias.